Música 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 Así que corre, 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 corazón Yo siempre voy a ser más de vos Toma todo lo que quieras pero de ti Y no hago más capaz de pasar Y no basta de tu medida que enredar Y no hago más capaz de pasar Y no basta de tu medida que enredar 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 ¡Gracias!